profesionales con experiencia, capaces de soportar cualquier tipo de presión. Acaba de terminar la vuelta previa y los pilotos ya toman sus lugares en la grilla de partida. El Gran Premio de Tailandia está a punto de comenzar. ¡Gracias! 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 La Fiesta en el Podio Un vistazo a los resultados finales de MotoGP